En la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, la mayor reserva del petróleo del mundo, empresas venezolana y china desarrollan un ambicioso plan de expansión para aumentar en más de un millón de barriles el envío diario de crudo venezolano al gigante asiático, actualmente en 600 mil barriles por día. En la faja petrolífera del Orinoco se producen 170 mil barriles por día. Petróleos de Venezuela tiene cuatro empresas mixtas productoras de petróleo junto con China National Petroleum Corporation. Cuentan con cuatro supertanqueros BLCC y Venezuela tiene en plan construir una refinería en Xinhua, China. Esto demuestra, bueno, una de esas visiones que tenía nuestro comandante supremo Hugo Chávez, que es de que China y Venezuela se complementan. China puede conseguir en Venezuela un suministrador confiable. La energía que va a retener China en el futuro está aquí en Venezuela. También en el oriente venezolano, en el complejo industrial José Antonio Anzuátegui, un proyecto de expansión de Sinovenza para el mezclado de crudo extrapesado con petróleos más livianos, tiene como meta duplicar la cifra de procesamiento actual, ubicado en 165 mil barriles diarios. El proyecto de expansión es un proyecto ejemplar entre el gobierno chino y el gobierno de Venezuela, y es también el reflejo de la cooperación entre ambas naciones y entre nuestros pueblos. Las relaciones entre Venezuela y China alcanzaron en 2014 el nivel de asociación estratégica integral, caracterizada por la ampliación de los proyectos de cooperación en las áreas de financiamiento, inversión, energía, minería, infraestructura y alta tecnología, entre otras. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.